Al otro lado del baño, donde empieza el pajonal, metido entre aquel sausal, hay un rancho corobao, con un corral al costao, atrás un estaqueadero, donde se secan los cueros que faltan de la majada, y ha pasado por la tinada la familia de un puestero, con cuatro alambres cercao, y las varillas torcidas, que le demuestran seguida a los viejos del alambrao, el esquinero la diao, por los años y los tirones, por culpa de los zanjones, arrastra la tranquera, y un charco que es bañadera, pa' una chancha con lechones. Adelante, no muy lejos, del rancho justito al frente, se ha transformado un palenque, la llanta de un carro viejo, en el centro un hombro añejo, y a la sombra están los cueros, rienda a bozal el talero, vasto mandil sudadera, y hasta un morral de alpillera, que le han sacado al locheros. Después que un rato ha sestiao, vuelve a ensillar el puestero, va a recorrer los poteros, que en la mañana ha dejao, acomodan el recao, metido entre la bajera, el frasco es cura bichera, por si precisa una gota, y entre una caña de bota, lleva tenaza y tijera. Una oveja mal caída, la levanta la pasada, y como está calambrada, dispara media torcida, las vacas que están reunidas, alrededor de una laguna, la cuenta una por una, le agrega una usamenta, salió redonda la cuenta, porque no falta ninguna. Y al pasar pa otro potrero, ve los chimangos volar, así puede imaginar, a una usamenta con cuero, fijándose bien primero, la ve que ya está pasada, sin andar con titubeada, las tapa bien con basura, y esas son las travesuras, que aprendió en la mensualiada. También le echa una mirada, algunos torniqueteros, que suelen ser rascaderos de las caspientas doradas, se fija bien la pisada, si anda algún zorro mañero, que le lleva a los corderos, que lo agarran la ser, y él está pa' depender, riqueza del estanciero. Cuando el sol viene bajando, y ya la tarde mató, derecho al rancho agarró al trotecito y chiplando, de pasada viene arriando, la vieja vaca lechera, y en el palenque lo espera, la china que es su mujer, y encuentra en cada volver, el beso de su puestera. Gracias.